La vela, el buceo, la equitación, la esgrima, el tenis, touch tenis, pickleball, paddle, la natación no solo para los más pequeños sino para adultos y también terapéutica, water polo que es un clásico, piragüismo que es exactamente igual, verano de aventuras y los campamentos, el campamento de aventura activa y el campus de equitación. El Instituto Ceuti de Deportes oferta como cada verano múltiples actividades, este año se recupera la ruta a caballo y el campus de equitación, además habrá un campamento y se continuará con la natación, tanto para bebés como terapéutica, además de buceo, piragüismo, vela y como no podría ser de otra manera la tradicional carrera de la noche de San Juan. Buenas noches, comenzamos la segunda edición de Noticias Ceuta. La secretaria general del Partido Popular visita Ceuta mañana martes como muestra del compromiso del Partido Popular con la ciudad. Durante su estancia, Gamarra mantendrá una serie de reuniones clave, un encuentro con el sector empresarial local, una visita a las instalaciones de Ceuta Open Future y una reunión con el Comité Ejecutivo del Partido Popular Ceutí. La Asociación Centro Comercial Abierto ha puesto en marcha desde este lunes su nueva campaña comercial. Los clientes que compren en los comercios asociados hasta el 20 de julio podrán participar en un viaje para dos personas en el que se podrá disfrutar de un circuito por Galicia, valorado en 3.000 euros. 351 estudiantes se han matriculado en Ceuta este año para la EBAU, que comienza mañana martes 4 de junio. Este año hay novedades en las pruebas de acceso y admisión, como la ampliación de pruebas evaluables y nuevos parámetros de ponderación. Las pruebas se van a llevar a cabo en el campus universitario de la Universidad de Granada. El martes serán las pruebas de lengua, historia de España y historia de la filosofía, además de lengua extranjera. Las pruebas finalizarán el jueves 6 de junio. El cardiólogo Francisco García Lanzas acaba de volver de la República Democrática del Congo, donde ha estado seis semanas formando un grupo de médicos de dicho país en la especialidad de cardiología. Allí ha llevado a cabo dos proyectos, el primero en un centro de salud y el segundo en un hospital. Y el objetivo es que estos centros sean en un plazo de uno a dos años centros formadores para los médicos de la zona. De lunes a viernes se ha dedicado a formar grupos pequeños de médicos en el área de cardiología, pero algunos sábados libres de estas seis semanas que ha estado en la República Democrática del Congo también los ha dedicado a seguir formando. No solo en la República Democrática del Congo, en muchísimos países de África subsahariana, en Asia y algunos países de América Latina, pues se crea la necesidad de formar en aspectos muy específicos en los cuales no existe ni siquiera la formación de cardiólogos. Pues si existe, existe con un ratio bastante triste, porque en países donde he estado de dos y ocho millones de habitantes hay solo un cardiólogo, ocho millones de habitantes. Aquí somos ahora mismo tres cardiólogos en una población de ochenta mil personas. Imagínate el ratio, ¿no? Entonces la necesidad es que no hay cardiólogo. No hay. Y los que hay son todo sanidad privada, no existe la sanidad pública. Sí, lo que decías antes de ir de su coste. Menos de un 95%, menos de un 5% de la población realmente de muchos países tiene acceso a una atención especializada. El doctor Lanzas asegura que le mueve el lado humano y que su objetivo es conseguir que haya más cardiólogos asequibles para la mayor parte de la ciudadanía. Espero crear ese centro de salud que sea el único en todo el país de 100 millones de habitantes donde haya médicos, que no sean cardiólogos, que puedan de una manera digna atender las patologías básicas a un precio muy, 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 muy asequible y que ese centro de salud se convierta en un centro formativo a nivel nacional. Francisco Lanzas es el director de Cooperación Internacional en el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta. En su trayectoria acumula unas 15 misiones. La siguiente, marcada en su calendario, será en octubre en una isla del Pacífico. Lanzas señala que son pocos los médicos que llevan a cabo este tipo de misiones y hace hincapié en la importancia de ir con un proyecto bien definido. Poca gente, poca gente. Intentamos, es verdad que somos muy pocos médicos aquí en la ciudad autónoma, pero bueno, desde la Dirección de Cooperación Internacional intentamos facilitar o dar ideas de sitios en función de idiomas que saben, proyección, experiencia de cada uno y qué pueden enseñar sobre todo eso. Porque yo no estoy de acuerdo con ir a África por ir a ver lo que puedo hacer, yo sé hacer cualquier cosa, no. Hay que ir con un proyecto, hay que darle dignidad a las personas con las que está y creo que no hay que mirar a África subsahariana de una manera como se mira con pena. Yo voy a hacer lo que sea, no, no. ¿Tú vas a qué? ¿Tú qué puedes aportar? Si no puedes aportar, aparta. Porque realmente uno no va a ayudar, uno va a tratar de forma digna a otra persona que tiene los mismos estudios, valores que tú y se trata de eso, de qué puedes hacer, qué puedes formar, a qué puedes aportar a esa sociedad. La Asociación Centro Comercial Abierto ha puesto en marcha desde este lunes su nueva campaña comercial. Los clientes que compren en los comercios asociados hasta el 20 de julio podrán participar en un viaje para dos personas en el que se podrá disfrutar de un circuito por Galicia, valorado en 3.000 euros. La campaña, cuyo eslogan es El Camino a Santiago comienza comprando en Ceuta, es una muestra más de agradecimiento a los clientes de Ceuta que compran en el comercio local. La campaña ha empezado ya, ha empezado hoy lunes, va a durar hasta el día 20 de julio la campaña, un mes y pico, con lo cual todos aquellos clientes que compran en las tiendas asociadas se registran luego en nuestra web, web Ceuta, ciudad de compras, registran la compra que hayan hecho, como mínimo 10 euros de compra, y por cada 10 euros de compra la plataforma automáticamente va a asignar a ese cliente un número para participar en un sorteo aleatorio. Al final se sortearán, se hará un sorteo entre todos los consumidores, como hacemos tradicionalmente con la moto o como hemos hecho últimamente con los móviles del día del padre y del día de la madre, y al final se va a sortear un ganador y, como te decía, si no puede asistir a ese viaje, pues seguirá pasando la lista. O sea que al final alguien, principalmente en este caso de Ceuta, alguien va a ir a conocer Santiago y a conocer Galicia. La secretaria general del Partido Popular visita a Ceuta mañana martes como muestra del compromiso del Partido Popular con la ciudad. Durante su estancia, Gamarrama tendrá una serie de reuniones clave, un encuentro con el sector empresarial local, una visita a las instalaciones de Ceuta Open Future y una reunión con el Comité Ejecutivo del Partido Popular en Ceuta. Ivox promete impulsar en Bruselas medidas que permitan la soberanía energética y una factura de la luz más barata. Ana García León se compromete a suspender toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles. Asimismo, avisa de que para garantizar el acceso de las familias y de los sectores productivos a una energía limpia y barata, se hace más necesario que nunca la fuerza de Vox en el Parlamento Europeo para poner las instituciones de la Unión Europea al servicio de las naciones y sus compatriotas y no al de unas élites alejadas de su realidad diaria. El Instituto Ceutide Deportes oferta, como cada verano, múltiples actividades. Este año se recupera la ruta a caballo y el campus de equitación. Además, habrá un campamento y se continuará con la natación, tanto para bebés como terapéutica. Además, también habrá buceo, piragüismo, vela y, como no podría ser de otra manera, la tradicional carrera de la Noche de San Juan. Sin planes para este verano, el ICD oferta multitud de actividades para todos los grupos de edad a quienes les apetezca disfrutar de las posibilidades deportivas que ofrece Ceuta. Hay 13 opciones, además de un campamento y un campus. La vela, el buceo, la equitación, la esgrima, el tenis, touch tenis, pickleball, paddle, la natación, no solo para los más pequeños, sino para adultos y también terapéutica, water polo, que es un clásico, piragüismo, que es exactamente igual, verano de aventuras y los campamentos, el campamento de aventura activa y el campus de equitación. Este 2024 se ofertan diversas actividades con carácter novedoso. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 5 de junio a las 9 de la mañana, a través de la web o solicitando cita previa en el ICD. Que también hay actividades que, aunque ya veníamos ofertando un par de años anteriores, que es el buceo, que tiene muchísima demanda, y que son las actividades de equitación, se retoma, por ejemplo, una actividad que es la ruta a caballo, que ya llevamos años que no la ofertábamos, y el campus de equitación también muy demandado. En cuanto a la carrera nocturna de San Juan, ya están abiertas las inscripciones hasta el 20 de junio. Es una carrera que ya conocéis, que los precios son asequibles, las categorías inferiores es gratuita, para la diversidad funcional también es gratuita, y a partir de 2,15 euros, que es lo que vale, la carrera se puede inscribir. Además, este 2024, con motivo del 40 aniversario del Instituto Ceutí de Deportes, se regalará a cada persona que se inscriba en alguna actividad un conjunto deportivo con mochilas o viseras, entre otros accesorios. Música, pintura infantil y juvenil, atención sociosanitaria en instituciones, creación de páginas web o edición fotográfica, son algunos de los cursos y talleres que oferta la Casa de la Juventud en su escuela de verano. Hay 200 plazas y desde este miércoles 5 se podrán hacer las inscripciones. Con la llegada del verano, la Casa de la Juventud pone a disposición de las personas de entre 9 a 35 años talleres y cursos en la escuela de verano. Este año la oferta es muy variada, iniciación a los primeros auxilios, emergencias sanitarias y atención sociosanitaria, también en instituciones, música con guitarra, pintura infantil y juvenil, iniciación a la ofimática, mecanografía en el ordenador, diseño de currículum o introducción a las plataformas de empleo. También creación de páginas web en categoría de iniciación, edición de vídeo y fotografía, además de lenguaje de signos, gestión de instalaciones deportivas y tiempo libre y gestión emocional. Una serie de opciones para lo que es necesario apuntarse a través de la página web de la sede electrónica de la ciudad o de manera presencial solicitando cita previa en el teléfono joven que aparece en pantalla. Se han establecido unas 200 plazas y se podrá optar a ellas a partir del próximo miércoles 5 de junio. Esta mañana se ha inaugurado la exposición de los trabajos del taller de madera del Centro Social de Mayores del Inserso de Ceuta. Una muestra que tiene lugar en las instalaciones situadas en el polígono Virgen de África y que se mantendrá abierta hasta el próximo viernes, día 7 de junio. Las maravillas creadas en el taller de madera del Centro Social de Mayores del Inserso han visto hoy la luz en una exposición que muestra las habilidades adquiridas en los últimos tres años y medio por sus usuarios. Se va a ver una evolución de todos estos años que han progresado bastante. Este año nos hemos centrado primero en aprender distintas técnicas, aparte de pirograbar en la madera, como ha sido el trabajo en acuarela. Este año uno de los objetivos ha consistido en explorar distintos artistas, como es Pablo Ruiz Picasso. Uno de los objetivos dentro del taller de pirograbado es que tengan creatividad, que no sea un curso, un taller donde los guíe yo y tengan que seguir mis pasos uno a uno. Ellos eligen el cuadro, ellos han investigado qué cuadro les gustaba más, en qué etapa estaba en ese momento del pintor. En este curso se ha trabajado también en una madera diferente, la de abanico, todos ellos con la temática de las meninas. Para el próximo esperan poder iniciarse en la marquetería y así, año tras año, progresan en la creación de obras de arte con las que trabajan. Motricidad fina a no apretar el pirograbador, porque si no, deforman las puntas que se tienen que poner aquí. Por otro lado, potencian la creatividad, la autoestima. El objetivo fundamental es ir cumpliendo años y mantenerse en plena actividad para envejecer y llegar a una edad muy avanzada en las mejores condiciones posibles. Una actividad de este tipo en un centro social de mayores con una unidad de estancia diurna, que están ahí también las personas usuarias de la unidad de estancia diurna, es fundamental. Esto es el mismo concepto del envejecimiento activo. El taller de madera es uno de los más demandados en el centro y aunque hay lista de espera... Quisiera, digamos, envidar a retos de la persona que se viniera al taller de pirograbado, porque el taller de pirograbado, la verdad, es lo mejor que hay, para una buena sensación, te relaja, te inspira, porque te exige mucha constancia, preservación y, sobre todo, mucha concentración. El certamen Clases sin Humo 2023-2024 ha otorgado el primer premio a la clase de 1º A de la ESO del Colegio San Agustín, un programa que se enmarca dentro del plan sobre drogas y otras conductas adictivas de la Consejería de Sanidad, una actividad en la que han participado 45 aulas y más de 1.350 alumnos. La clase de 1º A de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio San Agustín ha ganado la última edición del programa Clases sin Humo, enmarcado en el plan sobre drogas y otras conductas adictivas. La clase, evidentemente, está muy contenta, muy feliz de haber sido la primera vez en 25 años que se lleva celebrando este concurso que gana el Colegio de los Agustinos. Se trata de una acción preventiva que contribuye a que Ceuta, en gran medida, tenga una de las edades más tardías, así como una prevalencia menor con respecto al territorio nacional. El certamen consistía en... Nos hicieron unas pruebas a cada uno que consistía en soplar para ver el nivel de tabaco, lo que fumábamos... También es decir que esa prueba no era del todo segura porque también nos podía salir algún poquito alto por si tenía fumadores en casa o el planeta que también está muy contaminado y los humos de las fábricas. Cada participante ha recibido una clase dinámica e interactiva en modalidad presencial de manos de técnicos del Plan Integral de Tabaquismo. Es decir, han recibido una amplia información desde la historia de esta adicción pasando por los componentes del tabaco y hasta los procesos de habituación y dependencia, pero además... Hemos aprendido que si hacemos actos buenos pues saldremos recompensados. Claro está que el premio es el aprendizaje adquirido y la concienciación sobre hábitos de vida saludables, pero los alumnos también disfrutarán de un campamento multiaventura cuando finalice el curso escolar. Y en el marco del programa Ceuta te enseña, alumnos de quinto de primaria del Colegio Príncipe Felipe han visitado hoy el Palacio de la Asamblea. Una jornada en la que se ha podido conocer más a fondo la historia de la ciudad y el funcionamiento de la administración local. Los alumnos han podido conocer las diferentes estancias del Palacio de la Asamblea y comprender el funcionamiento de la administración local. Yo creo que es muy importante, sobre todo para los alumnos nuestros que están, digamos, un poquito desconectados de cómo funcionan las instituciones aquí en Ceuta. Se trata de un complemento curricular que se desarrolla a través de la guía educativa Ceuta te enseña y en la que los estudiantes han descubierto aspectos esenciales de la historia política de la ciudad. Para que ellos sepan que aquí es donde se deciden las cosas más importantes que les afecta a ellos, tanto para cosas del colegio, del barrio, de la ciudad, las infraestructuras, todo eso. Y que la ciudad tiene una historia, esto tiene una historia y que todos los servicios que se les presta o que quieren ellos que se les pueda prestar, como ciudadanos, emanan principalmente de aquí. Una mañana sin duda muy diferente en la que los jóvenes han estado muy atentos al personal que les ha atendido, que forman parte de un programa de talleres de servicio público de empleo. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para mañana martes se espera un día con sol e intervalos nubosos máximas de 23 grados y mínimas de 18. El viento será de levante débil. Y para el miércoles día similar, sol con intervalos de nubes máximas de 23 grados y mínimas de 18. El viento continúa de levante débil. Y a las 8 de esta tarde se ha bendecido la Casa de San Antonio. Se trata de las dependencias anteriormente utilizadas como Centro de Acogida de Menores. En esta actuación que fue licitada por la Ciudad Autónoma se ha llevado a cabo una remodelación integral del entorno para la que se destinaron 609.848 euros. Y para esta obra de acondicionamiento de la casa en concreto el importe ha sido de 117.762 euros. El fin de esta remodelación es poner en valor el espacio e integrarlo en un entorno totalmente renovado. Y hasta aquí lo que ha sido noticia hoy en Ceuta. Les dejamos con Club Deportivo y Javier Navas que nos contará todo lo acontecido este pasado. Fin de semana. Mañana volvemos con más actualidad. Pásen muy buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!